Buenos días amigos, está en el aire, bienvenido. Buenos días, vale mi número. Chau. Carabueño es el toletero, cuarto basta de la selección nacional. Hacia el centro, más rápidamente hasta el centro, no puede llegar las estrellas contra la pared. Tiene una más para Venezuela, Suñaga también se viene y está anotando el Yanacuyano también. Bien, así amigos, dos carreras anotadas por Giancarlo García y Freddy Suñaga para llegar a un total de 13 carreras a cero aquí en el comienzo del tercer inning. Ha dado completamente vuelta la batería y ya Palacio se está en el norte. Está mucho estirando, ¿sí? Hace bastante rato. Siempre has volteado a las dos manos, Pablo. Siempre, todo mi vida he volteado a las dos manos. ¿Quién te ha enseñado o quién te ha enseñado aquí a las dos manos? Yo mismo, en el patio de mi casa, en el patio de tu chapita. Chapita. ¿Nadie te dijo nunca que tu corre? Nadie. Ok, vamos a abrir nuestro teléfono.